Un free tour es una visita guiada a precio libre. O sea, el concepto es muy simple. Tú haces una visita turística, normalmente por el centro de una ciudad, y al final pagas lo que quieres. Pagas lo que quieres, si quieres, porque en realidad no estás obligado, puesto que es un free tour. Si el tour les gustó mucho, una propina. ¿Sí? Y si no les gustó, una propina. Muy importante, ¿vale? Porque así es la única manera que nosotros vivimos. ¡Gracias!